El amor tuyo Nos están llamando a vos Ojos perdes matadores Hacen que no me conocen El amor tuyo y el mío Nos están llamando a vos Dejate de coqueterías Mira que pierdo la calma Adiós, adiós, alma mía Dejate de coqueterías Mira que pierdo la calma Adiós, adiós, alma mía